Oh, hola. ¿Otra vez tú aquí? No me digas. ¿Fue otro accidente en la clase de educación física? Tienes que tener cuidado. Realmente eres muy torpe. Mira nada más. Siempre estás viniendo aquí. Hasta parece como si quisieras verme. Oh, vamos. Solo estoy jugando. Ah, después de esto creo que seremos buenos amigos. Si nos vemos tan seguido. Pero no, eso no es bueno. Tienes que cuidarte más. Ven aquí. Claro que voy a ayudarte con tus heridas. Ay, nunca había visto a un chico tan despistado. Aunque es una pena. Sabes que me iré pronto, ¿no es así? Ajá. Bueno, solo estoy aquí haciendo algunas prácticas para poder ganarme mi titulación. Y ser un enfermero de verdad. Y cuando eso pase, no sé si me den el trabajo definitivo por aquí. ¿Tú qué piensas? Tal vez pueda convencer al director. Pero necesitaría ayuda. Nisto que digas que soy una gran enfermera. Y así seguramente se lo va a replantear. Ajá. No te pongas triste. Seguro dice que sí. Pero solo si me ayudas. Yo no quiero irme. Me gusta estar aquí. Me gusta cuidar de chicos tan despistados como tú. En especial si eres tú. Está bien, me agrada. Solo soy unos años mayor que tú. Eso hace que algunos profesores no me tomen muy en serio. Pero los alumnos me ven como su amiga. Y me pueden confiar sus secretos para que pueda atenderlos mejor. Porque saben que los voy a entender. Eso me gusta. Me gusta tener su confianza. Ven aquí. Esto... Sí, puede que te duele un poco. Pero tengo que desinfectar esa herida. ¿Está bien? Ven. Aquí voy. Tú tranquilo. No seas dramático. En verdad no duele. Bien. Ahora solo te pondré una bandita. Y estás listo. A la próxima ten más cuidado. Hoy no fue grave. Pero espero que no vuelvas sangrando la próxima vez. ¿Dices que también te duele la cabeza? Ok. Bueno, sí. Creo que tengo una pastilla para eso. Pero... Es un poco preocupante. Te ha estado doliendo toda esta semana, ¿no? Así que... En realidad... Eso es muy preocupante. Deberías ir al médico. Porque si no lo haces, pensaré que solo son excusas para venir aquí. ¿Eh? ¿Por qué no estás diciendo nada? Se supone que deberías negarlo. Ah, no me digas. Es la perfecta excusa para saltar de tus clases, ¿no es así? Ah, no, no, no. En realidad no deberías hacer eso. Tienes que estudiar. ¿No lo haces por eso? Bueno, es un alivio. Pero entonces, ¿por qué? ¿Acaso es verdad eso que te gusta venir a verme? Ah, sí, te gusta venir a verme. Ok. Bueno, pero no tienes que fingir o provocarte accidentes solo para hacer eso. Harás que los demás realmente se preocupen. Y pensarán que yo no estoy haciendo nada por ti para que te mejores. En realidad me gusta tenerte aquí, pero... No sé, cada que estás aquí significa algo malo también, así que... Es más un deseo egoísta. En fin, no, no lo hagas. Siempre puedes venir a visitarme, aunque no te ocurra nada. Puedes decir que vienes por... Ah, no lo sé. Un cepillo de dientes. Eh, ya sabes, tenemos algunas cosas aquí para regalar. Cepillo de dientes... Eh, pastillas reveladoras de placa. Suero, también tenemos un poco de suero oral. Eh, esas cosas, ya sabes. La gente pensará que realmente tienes una enfermedad tan grave que puede causarte algo malo. Y eso no es verdad, así que no los preocupes. ¿Está bien? Ay, qué chico. No me malentiendas. A mí también me gusta verte. Me gusta hablar contigo. Me gusta... Que estemos los dos aquí. Rara vez alguien viene a la enfermería. Así que podemos estar los dos tranquilos aquí. Sin ruido. Sin nadie quejándose. Sin maestros gritando. Pero no está bien que estés perdiendo clases por eso. Claro que no. Así que... Solo ven a visitarme en tus tiempos libres. Ajá. No tienes que simular estar enfermo. Yo con... Con gusto te recibiré aquí. Por eso no tengo ningún problema. Así que... No te molestes en ocultarlo. Está bien. Ya te dije. Yo también quiero verte. Ajá. Pero realmente eres descuidado y torpe. Mira que... Siempre tener una herida. Aunque yo tengo que curar. ¿No has pensado que también me das más trabajo así? Apiédote de mí. Ah, está bien. Soy enfermera. Y... Tengo la cura perfecta para todos tus males. Ajá. Es algo así como una cura, milagrosa, ancestral. La usan todo el tiempo. En especial... En... Bueno, si te lo digo será muy obvio. Vamos. Se supone que tienes que adivinar. Y adivina si eres un buen chico que deja que lo atienda. Entonces puede que te dé esa cura milagrosa. Y tal vez está un premio. Por ser tan buen chico. Y portarte bien. ¿No se te ocurre nada? Oh, vamos. Qué poca imaginación tienes. Le quitas todo lo divertido. Ah, está bien. Ya te lo diré después. Dije que después... No seas impaciente. No te estás ganando ese premio. Te dije que solo te lo iba a dar si eres un buen chico. Alguien está siendo impaciente. Eso no es ser un buen chico. Será mejor que ya regreses a tus clases. Tus maestros estarán realmente preocupados. O... Más o menos. Tal vez molestos porque siempre te salta a sus clases con la misma excusa. ¿Eh? ¿Quieres quedarte a descansar aquí? Ah... Bueno... No deberías hacerlo. La enfermería tiene camillas, sí. Pero no son para que duermas en ellas. Son para las personas que se sienten mal. Y no, dudo que un dolor de cabeza inventado sea una buena razón para que estés aquí. Ay... Está bien. Pero... Si me preguntan, tendría que decir que te sentías muy mal. Y no me eres responsable si ellos descubren tu mentira. Está bien. Tienes que ser un buen chico. Si mientes todo el tiempo, solo te va a causar más problemas. Además, los niños mentirosos no recibirán un premio. Ay... Está bien. ¿Realmente quieres saber cómo se curarán todos tus males? Es algo muy, 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 muy sencillo. Yo sé que lo has visto en muchos lugares. Pero... Es una sorpresa. Así que necesito que cierres los ojos. Y esperes un poco, ¿sí? Muy bien. Cierra los ojos. Más te vale que no estés viendo. Estoy confiando en ti. Bien. ¿Estás listo? ¿Qué pasa? Yo te dije, es algo que has visto en muchos lugares. Es algo que ocurre en los cuentos de hadas. ¿No es así? ¿Por qué tan sorprendido? ¿En serio no te lo esperabas? Yo te dije que tenías que tener imaginación. Oh, vamos. Me hace muy feliz... Que tú estés aquí todo el tiempo. Que estés tan interesado en mí. Pensé que solo tenía que devolver ese interés. Y mira, como por arte de magia se ha curado todo. Aunque creo que tal vez tienes un poco de fiebre ahora. Tu rostro está completamente rojo. ¿Debería darte medicina para eso? Oh, eres tan divertido y tan lindo con esas reacciones. Solo haces que quieras hacer esto más y más. Pero está bien. Supongo que está de más decirte que esto tiene que ser un secreto, ¿no? Si no, definitivamente no me darán la estancia permanente aquí. Y bueno, si yo me quedo, entonces tú y yo podremos pasar más tiempo juntos, ¿no es así? Creo que es algo que nos conviene a los dos. Así que, ¿qué dices? ¿Me ayudarás? Oh, muchas gracias. Tú siempre eres tan, tan, tan amable. Entonces, ¿quieres descansar en una de las camillas? Bien, te pondré la más apartada. Nadie la ve desde ningún ángulo, así que creo que podrás pasar desapercibido por aquí. Pero en serio, tienes que prestar más atención a tus horas de sueño. Tal vez eso es lo que te hace ser tan torpe. Y aunque me gusta tenerte aquí, no me gusta verte herido. O sintiéndote mal. O nada de eso en realidad. Me gusta que estés conmigo. Pero que estés... Sano y salvo. Junto a mí. ¿Lo entiendes? Bien. De verdad. Eres un chico muy peculiar. Y no puedo creer que yo esté accediendo a tus caprichos. Pero bueno. Está bien. Supongo que eso es lo que debo hacer a cambio de que guardes este pequeño secreto, ¿verdad? Está bien. Me parece un trato justo. Muy justo. ¿Qué chico tan travieso? Está bien. Seguro nadie nos puede ver aquí. Pero igual hay que ser muy, muy, muy discretos. Si alguien se entera, podría ser un verdadero escándalo. Y no queremos eso, ¿cierto? Ya te dije. Puedes venir aquí cuando quieras. Pero debes ser discreto. Y tampoco fingir enfermedades. Pensar en que yo no estoy haciendo bien mi trabajo en curarte. Sin embargo... Siempre serás bienvenido por aquí. Eso no lo dudes. Me hace muy feliz atenderte. Jurarte. Hacer que estés bien. Después de todo, es mi trabajo. Claro que lo haré por ti. Bueno. Supongo que quieres que me vaya para que puedas dormir. ¿Eh? ¿Cómo que quieres que tome una siesta contigo? Oye. No puedo hacer eso. Se supone que estoy trabajando. Además, si alguien de verdad nos ve estar recuestados juntos en la enfermería, eso realmente se va a ver muy mal. No podemos hacer algo así, ni arriesgarnos a algo así, aunque créeme, claro que me gustaría, pero simplemente es... Ah... Muy, muy, muy arriesgado. No podemos hacer eso. No, no, no. Aunque... Me... Me halaga mucho que... Que pienses en mí. Y que te preocupes por mí. Pero créeme, no es necesario. Eso es lo que yo debo hacer por ti. Oh, vamos, no insistas. De verdad, es lo que me encantaría, pero... Si de verdad vieran que no estoy trabajando, eso no se va a ver bien. Y si ellos descubren el motivo por el que no estoy trabajando en mis horarios de trabajo... No, realmente será muy arriesgado. Aunque... Está bien, supongo que... Puedo recostarme un poco. Solo cinco minutos, en lo que alguien más viene. Está bien, solo déjame cerrar la puerta. Sé que nadie puede ver esta cama desde este ángulo, pero... Por si acaso... Si alguien pregunta, solo estaba ocupada o fui a comer algo. Pero sí, supongo que puedo estar recostado a tu lado... Un rato, al menos en lo que te quedas dormido. Si alguien pregunta, solo estoy haciendo mi trabajo convenciendo a un paciente de que debe dormir una siesta. ¿Ves lo que me haces hacer? En realidad haces que ponga en riesgo mi trabajo. Eso está mal. Debería sentirte culpable al respecto. De verdad, parece que siempre obtienes lo que quieres, ¿eh? No, no. No, no, no. Eso debe cambiar. No puedes seguir así por siempre. ¿O sí? Claro que no. Pero tú, tranquilo. Yo voy a estar aquí para corregir ese comportamiento. Y también, todo en lo que te sientas mal. Ese es mi trabajo. Tranquilo, seguro ellas me mirarán con admiración cuando vean grandes resultados. Pero para eso tendrás que ayudarme un poquito. Bien, de acuerdo. No pensé que estas camillas fueron tan cómodas. Se veían algo incómodas, si te estoy sincera. Podría quedarme dormida, así que creo que ya me voy a levantar. Tú quédate aquí, no te preocupes. Te despertaré en... ¿media hora? Tal vez menos. Y si alguien pregunta... Ah... Tuviste que dormir un poco, porque... El dolor de tu cabeza se debe a falta de sueño. Y para arreglarla sin medicamentos, era lo único que se podía hacer. Pero sí puedes evitar el tema mejor. Bien. Tú quédate aquí, no te preocupes. Yo estaré arreglando un par de cosas por allá. Si me necesitas, no dudes en llamarme. ¿Sí? Yo estaré muy feliz... De atenderte. De estar aquí solo para ti. Hey, ya que aún estás ahí, ¿sabías que el 60% de las personas que ven mis videos no se suscriben? Suscríbete para apoyarme a seguir creando contenido. Nos vemos. Yo estaré muy feliz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!